Este hotel, situado a 7 calles de la estación de metro de Brigadeiro, ofrece alojamientos con conexión wifi gratuita, aparcamiento gratuito y recepción 24 horas. Las habitaciones del Hotel Carrao disponen de ventilador, televisión LCD y baño privado con ducha. El hotel también ofrece ropa de cama y toallas. La famosa Avenida Paulista, que alberga muchos locales de ocio, está situada a 2 kilómetros, el centro de Sao Paulo se encuentra a 12 kilómetros y el Aeropuerto Internacional de Guarulos queda a 21 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.